¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal ¿Qué hacemos hoy? ¡Family! De mañana Bueno, pues tenemos de invitada a nuestra Vanessa Para la que no la conozca es la hermana de Nicole Prima de Ariel, hija mía y sobrina de mi hermana Todo eso junto, ¿eh? ¿Ha visto? Sí, plurifamiliar Bueno, pues se nos ha acabado de ocurrir una idea Sí ¿Cuánto tiempo llevamos hermanita, verdad? Sin tener estas ideas, ¿no? Sin tener estas ideas, ¿verdad? La echábamos de menos Es que nosotros cuando nos aburrimos pensamos estas cosas Hoy es el cumpleaños de... Bueno, estamos celebrando el cumpleaños de Arón Están por ahí, están las niñas Y entonces, pues... Hemos pensado Yo no entro, ¿eh? A mí no me metáis en el saco Así de idea de las madres Yo soy madre, pero yo no entro Es que tienes mochila A mí la mochila de las niñas No, aquí no, aquí están todas las cosas Pues no tienes la mochila Uy, pobrecita, esto pesa un montón Pero tiene la manía de no llevarse carros ahora Ahí con la colgada mochila y... ¡No, yo iba a un carro yo! ¡No, eso del niño chico! ¡No, yo iba a un carro yo! Pues peor, vándose las espaldas de ustedes El día de mañana Pues sí Porque yo no sé las de ustedes Pero de Nicópeza que no vean Además, que se ha llevado los libros Yo no sé, vamos, de verdad Bueno, este bolsillo que va a ser Está vacío Imaginaros ustedes qué pasa Si nosotros llamamos a las niñas Y le decimos a ambas Ariel y Nicole Que hemos encontrado Estos vape Aquí de su hermana Vanessa Ya han trao, ¿eh? Porque no los ha traído ella Ya han traído, porque no los ha traído ella ¡Ja, ja, ja! Hombre, es verdad Hemos dicho que traiera los vape Pero la que tú... ¿Para qué no me han dicho? Yo lo he traído, pero el para qué no me lo han dicho Ahora se acaba de enterar Ahora me ha enterado Un vape Y otro vape Eso Un vape Dos vape Cerramos Y ahora llamamos a las niñas Y le vamos a pedir Que están viendo también Está el derbi también Sí Está jugando el Sevilla y el Betis Hay... ¿Cómo es? 50 por 50, ¿no? Sí, está la familia 50-50 La familia está 50-50 50 sevillistas y 50 véticos Aunque por ahora Yo quiero decir que está ganando el Betis Está ganando el Betis Na, 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 na Ah, sí, sí, sí Cero, cero Va ¿Sí? Era fuera de juego Ah Hombre ¿Primergo era fuera de juego? Sí Vaya ¿Qué? ¿Qué? Nada ¿Ya puedo seguir? Ya está Vale Ah, ya Vamos a llamar a las niñas Y le voy a pedir explicaciones A ver qué puñetas tienen aquí dos vape las niñas de la mochila Pero, mamá, a ver, piensa Sea un poquito inteligente Sí ¿Por qué le vas a decir que le estabas mirando la mochila? Hombre, ¿para qué se lo quiera? Porque estaba aquí hablando contigo Y le he abierto para poner unos pañuelitos de moco Porque se me están cayendo los mocos Vale Hombre, que hay que... Y no por todavía no levantarme Digo, he abierto la mochila para ver los pañuelitos de moco Y me he encontrado... Hay que multiplicar el cotilleo Eso, eso que ya... Porque ella se le guarda los pañuelitos de moco ahí Sí, sí Hombre, no, porque ustedes saben que las niñas son muy cucas Y contra más mayores, más cucas son Ya, ya No se la puede tú ya... Así, dar mucho Bueno, pues vengan Vamos a esperar que vengan, ¿no? Sí Vamos a esperar un descanso No os vayáis Un descanso Vamos a esperar que estén... Espérate, están jugando el partido Vamos a esperar un descanso Para ustedes va a ser un ya Pero para nosotros va a ser por lo menos... Media horita Media horita Media horita Sí, porque antes no van a venir Aunque le digamos lo que digamos No van a ir Se van a mover allí, ¿no? Están ahí todos sentados Bueno, o sea, hombre Oye, vamos allá ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué por qué os hemos traído aquí, no? ¿Qué le dice, Marian? ¿Qué por qué? ¿Qué crees? A ver Tanto drama Drama, ¿no? Es que nos hemos puesto muy, muy, muy... ¡Muy nerviosas! Escuchadme Resulta que yo estaba aquí hablando con tu madre tranquilamente De buena primera se me caen las vegas Se me caen los moquillos Pañuelos, 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 pañuelos No encontrarás pañuelos, maletas Hago así Abro la cremallera de la maleta ¿Agrano? Y fíjense lo que nos hemos encontrado Un pañuelo Pues así que no ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¿Pero dónde está? Que llevamos buscándolo por lo menos un mes ¡Ay, toma! No Vale ¿No lo siento? ¡Hombre! Llevamos por lo menos un mes buscándolo ¿Un mes buscándolo? Y nosotros ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Desmontamos la habitación entera, ¿no? Muchas gracias Mira, mira por dónde Por fin Suénate los mocos más veces A ver si me encuentras de por ahí Que mira precisamente que estábamos grabando nosotros un vídeo Estábamos aquí con los amigos ¡Hola amigo! ¿Qué me haces? ¡Casi os quiero! Vamos a coger los pañuelitos Y lo mismo que nosotros están viendo ellos lo que nos hemos encontrado en la maleta ¿Y qué haces ustedes por un vape? Eso digo yo Y en una cochila ¿Y tú qué haces buscando mi mismo chica? ¡Para de pañuelos! Bueno, por buscar pañuelos ¿Debar el baño y tensionar los mocos? Pues mira por dónde, a buscar los pañuelos y mira lo que hemos encontrado Bueno, por gracia Muchas gracias, lo he encontrado Lo he encontrado Nosotros llevamos buscando los meses, dos meses, no sé cuánto, ya hemos buscándolo, pero vaya Lo buscándolo, sí, estaba aquí... Que no, si nada más que meta la mano están aquí los vape Claro, pero no habíamos puesto la maleta Pues no sé, porque nosotros ahí la verdad que hemos buscado toda la maleta y la hemos encontrado Pero vaya Ya estáis hablando, niñegos, ¿hay que llevar vape al colegio? No, ¿qué habríamos hecho con la maleta? No la habríamos dejado ahí Para la salida, ¿no? Para la salida Esto, esto es sin pagar un montón de tiempo, ¿vale? ¿Cómo que sin pagar un montón de tiempo? Hombre Para los indianas, para andarle... Sin pagar Hombre ¿Para un vape que lo compramos? Un vape Dame el vape, anda ¿Qué dice? Que yo no me explique ustedes Yo no es que yo, de verdad te lo digo, yo cada día entiendo malo No, yo, la verdad es que no... A mí no me queda... Yo no me quedo conforme, ¿no? Vamos a ver Si ustedes sabéis, si ustedes sabéis de sobra Que el abuelo, por ejemplo Nuestro padre Estaba todo el día fumando ¡Yui! ¡Mira, Luis! ¡Patermelo! ¡Mira, Luis! Pero de verdad, de verdad Pensad ¿Ustedes creéis que nosotros somos tontas? ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Que ya no tenemos 3, 4 años Que no queríamos vuestras cosas Que no, 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 no Los pido que nos haces con 8 años ¡Me encuentro no sé qué en la maleta de mi hija! Que no, que no Que sabemos que la habéis metido ustedes Y estos son de mi prima ¡Pero que sabes lo que son de mi hermana! Pues de verdad De verdad Pues ahora Por hacer que crees que somos tontas nos lo llevamos De kiwi y de watermelon ¿Quiestes? ¡Vámonos, venga! Encima triunfamos, esto es hasta entero Venga ¡Watermelon! Kiwi ¡Hasta luego! Ya no podemos hacer nada con ella Venga, Dios, mi gente Buscad otro tipo de vídeos Un entretenimiento La próxima vez ¡La próxima vez! ¡Me encuentro 100 euros en la maleta de mi hija! ¿Son de mi hija? Ahora sí Me la has dado, me la has dado ¿Lo has conseguido? Al final lo han dado a nosotros Lo han dado a nosotros Pero bueno Yo ya me lo imaginaba Digo hay que buscarse algo muy bueno, muy bueno, muy bueno Para que no ya caigan Porque es verdad que mucho, mucho vídeo de broma De esta clase Y llega un momento que ya no son las madres Bueno, mira, escúchame Ellos es muy raro, muy raro, muy raro Que entren en los comentarios Vamos, raro, no entran ni en los vídeos, ¿vale? A ellas les gustan hacer Les gustan hacer contenidos Pero los comentarios Como no son sus propias redes sociales Así estas Como es familiar Yo creo que ni entran ¿Verdad? Que nos dejen en comentarios Y a ver lo que podemos hacerles Sí, porque yo ya he pensado, pensado, verdad Estamos aquí pensando las dos Pero yo creo que ya es muy difícil ¿Verdad? Que claro Nosotros no pensamos que ya han crecido Fátima Que ya son grandes Que ya no tienen, como dicen Nicole Ni a diez No tienen cinco o seis años Tenemos que unjarle algo grande, tía Algo Esto ya a lo grande Hay que maquinar algo a lo grande Hay que maquinarlo Hay que maquinarlo Me lo pasó muy bien Y tengo que maquinarlo De verdad te lo digo Bueno, pues ya maquinaremos algo ¿Vale? De todas maneras poner en comentarios ¿Vale? ¿Qué le podríamos hacer? Sí, que ellas seguro No van a entrar en este canal en comentarios No, ella no En este canal contesta ella Sí, no solamente somos nosotros Yo pongo ella Que es que la cuenta está a su nombre Entonces, contesta ella Pero no sé No sé, estoy pensando Pero no se me ocurre nada Pero bueno, ya se me ocurrirá algo Ya se me ocurrirá algo casi Pues es que no lo han dado, eh Yo al principio me quedé Hombre, yo pensaba Yo te miraba y decía ¿Será oro? ¿Será de verdad que...? No, pero es que yo, claro Yo decía Lo estábamos buscando A mí ahí me rayaba Porque claro, yo lo he metido aquí mismo Entonces, si se hubiera dicho Lo he reencontrado por algún sitio más escondido Mira, estaba ahí arriba Oye, pues mira Pero claro, las maletas ¿Dónde estábamos buscando? Y ahí mismo Ahí me ha dejado un poco, tú sabes En rayadilla Bueno, alcanzo que ya buscaremos algo, amigo Ya buscaremos algo Que ya verá como caen Porque esta van a caer, seguro Quedó, madre mía Bueno, como lo he intentado El año... En el vídeo pasado este Hemos hecho un vídeo donde Por si no lo habéis visto Os invitamos también para que lo veáis Sí, el vídeo anterior Donde os enseñamos Cómo han dejado Cómo han dejado Cómo ha dejado Nicole La habitación Antes de irse al instituto Es porque no ha visto la mía Porque no ha visto la mía Y ahora próximamente Vamos a hacer cómo Ariel Deja la habitación Antes de irse al instituto Bueno, pues nada Que eso que... Veáis el vídeo anterior Que es cómo Nicole Deja la habitación Antes de irse al instituto Y también cómo la va a dejar Ariel Y la va a ir a ver próximamente ¿Vale chicos? Cómo la va a dejar No, cómo la dejas Cómo la dejas Es que directamente es como la dejas Ideas en comentarios ¿Vale? Bueno, pues nada Os vamos a dar un beso Esperemos que la broma esta tonta Bueno Yo lo he intentado Mi hermana lo ha intentado Lo hemos intentado todo Pero bueno Ya abortamos estas ideas Ya tenemos que ir a piñón No cuela Eso de que le metemos algo La maleta y digamos que eso Ya no cuela Ya no Tenemos que buscar otra cosa Hombre, se había puesto una cara más sorprendida ¡Ah! Yo ya me había dado cuenta Pero es verdad que no... No estaban ellos un sorprendido No, no, no No estaban más contentas Tenían que mirarla mal a dar Por favor, repito Comentarios Ideas 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 Pero de ideas De la edad De ellas Entre 14 y 16 años ¿No? De 7 y 8 Bueno, amigos Nos vamos a despedir Os vamos a dar un beso muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta ahora